Un día muy grande vernos, verles. Nos queda un primer momento donde invitamos a alguien que no se haya presentado hasta ahora, que pueda decirnos su nombre y de dónde viene. Es una manera de seguir hermanándonos. Hola, si quieren me presento, es la primera vez que estoy. Bien, adelante. Soy Carlos Cafaratti de la ciudad de Santa Fe. Estoy representando a FESTRAM, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe. He tenido varios inconvenientes para conectarme y es la primera vez que logro conectarme en el cara a cara, todavía sin cámara, pero bueno, es un cara a cara sin cámara. Pero estás Carlos, bienvenido, bienvenido. Gracias. Ahí lo vi que puso no cara a cara, pero bueno, será ahora de cámara a cámara, cuadradito por cuadradito. Bueno. Gracias. No he recibido jamás las encuestas de autoevaluación. Bien. Tomamos nota. Pásanos tu correo. Ahí en el chat para poder incorporarlo, seguramente es porque tenemos otro correo o algo pasó. Paso los dos correos que tengo para que no haya dudas. Perfecto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar que no se haya presentado? Hola, buenas tardes. Sí. Soy Laura, del partido de Morón, y trabajo en el área de capacitación en Pemoba, en la localidad de Moreno, Pasa del Rey. Bien. Somos vecinos. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Muy contenta de estas mesas que se arman. Me parece muy interesante la propuesta y el intercambio de hacer con todos los compañeros y compañeras del territorio. Me parece que restastar las experiencias del territorio es fundamental para sostener en el tiempo la economía social, solidaria y popular. Buenísimo. Buenísimo. Bienvenida. Nosotros trabajamos con el Bebe Richie. Capaz que te suena. Sí, tan diferente. Perfecto. Uno de los directores del INAE es nuestro coordinador del Consejo Consultivo. Sí. Sí, sí. Tengo conocimiento. Laura, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá yo también, otra Laura. Adelante. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, bueno, bueno. Mi nombre es Nubia también. Soy contadora y técnica en cooperativas. Trabajo con una concejal acá en La Plata. Este, bueno, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con las cooperativas, con la economía social y estoy, lo que pasa es que a veces se me superponen o se me complica con el internet. Sabemos las dificultades que estamos enfrentando, lo veníamos hablando en los otros dos encuentros y, bueno, de a poco le vamos tomando la mano y vamos viendo de a poco estas instancias para poder intercambiar o del aula virtual. Entendemos que también estamos trabajando en algún municipio, en la administración pública, en todas las actividades, las cooperativas también, sindicatos, donde sea que estemos trabajando. Pero, bueno, vale la pena también tener estos espacios y ir aprendiendo, que venimos a charlar. Así que muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Si no, ya damos comienzo a la jornada de hoy. ¿Alguien? Le pasamos la palabra entonces a Victoria. Y empezamos. Buenísimo, gracias Valen, gracias Gise. ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria, me presento yo ahora, ya que se presentaron todos. Es la primera vez, así que les hablo a Obigo. He estado sí compartiéndoles. ¿Cómo? Ay, no escuché. Bueno. Está complicado. No, me abrió el micrófono. Ok. He estado sí compartiendo aquí otra cosita por escrito en el chat nomás hasta ahora, pero bueno. ¿Se me corta? No, no, se escucha perfecto. Ah, bueno, no me saco el video. Bueno. Te escuchan, te escuchan, te escuchan bien. Valen a vos entrecortas, figuras con mal internet, ¿sabes? Bueno. Bueno. Les comento que, bueno, estoy formando parte del equipo de la organización de este curso, y estuvimos leyendo con muchísimo gusto las respuestas a las autoevaluaciones en mitad de curso. La verdad es que nos encantó leerles, saber en qué andan, cómo se sienten. Y también sentíamos que necesitábamos saber más de cada experiencia en particular y con eso ir retroalimentándonos un poquito más, ¿no? Si bien tenemos la recopilación a nivel cuantitativo de las respuestas, ¿no? Porque, bueno, estas aplicaciones como Google Forms y eso nos permiten relevar este tipo de información más rápidamente, nos faltaría quizás procesar un poco mejor las respuestas abiertas. Nos lleva un tiempito más eso, pero queremos que sepan que ya lo hacemos ley y que nuestra intención es estar atentes a cada pedido, sobre todo a los que se repiten, ¿no? Y, bueno, para dar respuesta con un mejoramiento del curso. Así que, en primer lugar, eso. Gracias por cada una de sus respuestas, porque es realmente importante para nosotros conocer en qué andan y seguir pensando por qué lugares continuar transitando, ¿no? Acá le paso la posta a la compañera Ana, que nos va a compartir algunas informaciones levantadas de las autoevaluaciones y después seguimos con un poquito más de data. Está silenciada, Dani. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tenerlos de vuelta en este espacio tan lindo, donde nos podemos ver, nos podemos encontrar, escuchar también. Queremos contarles algunos resultados de esta encuesta de autoevaluación, resultados que por ahora son parciales, porque nos siguen llegando respuestas que son muy valiosas y que las vamos a seguir leyendo y procesando. Pero en esta primera devolución hicimos un corte hoy con las respuestas que llegaron más o menos hasta el mediodía, para poder contarles un poquito qué es lo que salió y qué es lo que estamos viendo en esta primera autoevaluación que hacen ustedes del curso. A ver, ahí voy a poner presentar. ¿Se ve bien, no? ¿Tres que sí? Bien. Acá, el chepe, se ve lindo. ¡Ah, qué bien! ¡Buenísimo! Bueno, vamos entonces. Un primer aspecto tenía que ver con la procedencia de ustedes, ¿no? Como participantes del curso, desde dónde están cursando. Y ahí, bueno, en este total, en este corte que hicimos al mediodía, tuvimos 164 respuestas. Y hasta ese momento teníamos una participación federal, totalmente federal, las 23 provincias y Cava. Y por ahí una mayor presencia desde Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Luego, lo que es Santa Fe y después Entre Ríos, pero por ahí cerquita. Y después es más o menos parejo entre las demás provincias. Lo que es importante de esto es que algo, un objetivo que nosotros teníamos era que efectivamente esta propuesta fuera federal y lo está haciendo. O sea, en esta primera revisión de las respuestas tenemos una presencia de todo el país, de ustedes como participantes. Después, respecto de, nosotros les preguntábamos ahí por el nombre de la institución, desde dónde estaban participando. Y luego había otra pregunta relacionada con el ámbito al que pertenecía esa institución. Y ahí les poníamos algunas opciones, que eran estas que están acá. Y bueno, mayormente el curso, en un principio la propuesta estaba diseñada y estaba pensada para municipios, ¿no? Para funcionarios municipales y para concejales. Y mayoritariamente vemos que está siendo así la participación. O sea, ustedes están participando desde ese ámbito. Y si por ahí sumamos lo que es el ámbito público provincial y público nacional, tenemos que más del 60% de los participantes son del ámbito público, digamos. Mayormente municipal, ¿no? Después tenemos bastante presencia del ámbito cooperativo también, que es este violetita que está acá. Y después hay otros, hay otros ámbitos de pertenencia de las instituciones, más lo que es sindical, comunitario, ámbito académico, universitario también, ¿sí? Y del ámbito privado. Y después acá, todos estos que son chiquititos en la torta, ¡ay, se me fue! Son del ámbito educativo, eclesial, algunas agrupaciones políticas o partidos políticos. Bueno, la mayoría de los que respondieron a la encuesta sí está cursando, ¿sí? Mayormente un 95% de quienes respondieron a la encuesta sí están cursando. De diversas formas, ¿sí? Algunos lo están pudiendo seguir todos los miércoles en vivo. Acá está como bastante repartida la cosa. Están pudiendo seguir los miércoles en vivo todos los miércoles. Otros lo están siguiendo algunos miércoles. Otros de ustedes están viendo los encuentros después de emitidos, ¿sí? Por ahí, por temas técnicos y demás, que ahora les vamos a contar un poco de eso. ¿Qué es lo que respondieron? También en este espacio, este espacio es una forma de estar dándole continuidad al curso, y ustedes están participando de esto también, pero ya es menos, ¿sí? La participación mayor es de estas tres formas, todos los miércoles, algunos miércoles o después. Y en el aula virtual también están participando menos, pero también es otra forma de estar siguiendo el curso. Dificultades para seguir la cursada. La mayor dificultad, bueno, lo vemos todo el tiempo nosotros también, tiene que ver con esto, con la conectividad intermitente y limitada, que no les pasa solo a ustedes, nos pasa a nosotros también todo el tiempo como trabajadores y trabajadoras. Y tiene que ver con el contexto en el que estamos, ¿no? La tecnología trae como esa complejidad. Después, con el tema de compartir dispositivo tecnológico, también es una dificultad. A veces, por ahí, tendrán que disponer de una computadora, tendrán mayor o menor disponibilidad de la computadora o del celular, dependiendo si se puede, soporta o no la aplicación. Bueno, ahí hay como varias cuestiones que conllevan dificultades para seguir la cursada. Algunos marcaron también, en menor medida, como dificultad, que no pueden seguir el hilo ni completar las consignas porque va muy rápido, que es este pedacito de la torta que está en amarillo. Y todo este abanico multicolor tiene que ver con causas que ustedes mencionaron, que no estaban en ninguna de estas tres opciones, pero que son la falta de tiempo, sobre todo la falta de tiempo, salió muchísimo, que se les superpone con horarios de trabajo, el horario del curso, o este mismo espacio que estamos teniendo ahora, el cara a cara federal, imprevistos, carga de trabajo, que a veces tienen el horario, pero la cantidad de trabajo que tienen no les permite seguir los contenidos, y por supuesto, las dificultades de conectividad, tanto para las clases en vivo como para poder seguir los contenidos en el aula virtual. Y acá les paso la posta a mis compañeras, Vicky y Ruth, porque acá llegamos a una parte muy importante para nosotros, de cómo están pudiendo ustedes apropiarse de los contenidos, y qué están pudiendo hacer también en sus territorios y en sus municipios. Acá les dejo la posta a mis compañeras. Bueno, esto es lo que más o menos trataba de contarles un poco antes, que todavía no es, entendemos que la encuesta sí abierta, la autoevaluación, entonces todavía no tenemos la totalidad de respuestas, esto es algunos resultados, pero no finales, y más o menos ese es el orden en el que fueron surgiendo, como que la mayoría expresa esto, que se está nutriendo de otras experiencias, que les sirven los aportes del curso para su actividad laboral, les sirve para generar ideas, para repensar estrategias, repensionar, activando ciertas políticas en sus territorios, eso está buenísimo. Yo, antes de pasarle la posta a Ruti, les quería comentar algo que tiene que ver un poco con el tema que salió mucho en la autoevaluación, que tiene que ver con la plataforma Webex, que a muchos se les complica, y los aportes que nos hacían eran para modificar la plataforma, lo vamos a revisar para una futura edición del curso, seguramente, ese tema, pero bueno, entendemos que les cueste, en esta línea del tema de las dificultades de la plataforma, como tomar la posta con el tema de las consignas, de cada encuentro. Y acá, bueno, primero, Ani, agradecerte por la presentación, que ahora la va a cerrar Ruti, pero queríamos, bueno, esto, que nos quede claro más por dónde estamos paradas, y nos gustaría compartirles una apreciación desde el equipo, que es que notamos que muchas de las participantes que están cursando actualmente, parecen sentirse un tanto exigidas con el tema de las consignas, o se encuentran, ¿no? Como si exigiera una suerte de obligación de tener que entregar las respuestas, una a una, como siempre una tarea tradicional. Y la verdad es que necesitamos aclarar que las preguntas son pensadas colectivamente, con todo el equipo, y solo a modo guía para la reflexión sobre el encuentro, pero situado en la localidad de su territorio, ¿no? Entonces, si bien a veces enumeramos las preguntas, en realidad no es que pretendemos que respondan una a una, sino que es más bien una especie de juego como para invitarles a dos cuestiones. Primero, a que vayan aproximándose a que investiguen un poco más sobre las circunstancias actuales en relación a la temática de cada encuentro específico por los municipios, ¿no? Como para que empiecen a indagar sobre el estado de situación en su territorio en particular. Y segundo, sería como una suerte de segunda instancia, si se quiere, es como una invitación a que se animen a pensar en las cuestiones que realmente sientan como motivadoras, que los convoquen a el hacer, ¿no? Digamos, para que eso no muera solo en reflexiones entre nosotres, empezar a pensar en cómo motorizar un poco más acciones concretas, ¿no? La conformación de ciertas redes que a ustedes les signifique una mejora para su comunidad futuro, cómo promover ese hacer en la particularidad de sus territorios y, bueno, poder profundizar ahí para conocer más y accionar planificadamente, ¿no? Y, bueno, antes de pasarle la posta a Gaby y a Ruth, les quería comentar que después de realizar la reflexión de cada encuentro, nos reencontramos, bueno, justamente en estos caracar federal. Nos parece que también eso potencializa los intercambios, enriqueciéndolos, o eso nos parece. Así que, bueno, esperamos que los disfruten tanto como nosotros. Y les deseamos una muy buena segunda parte de cursada y que ojalá tengan la posibilidad de implementar con las adecuaciones necesarias. Lógicamente, algo de lo aprendido a la especificidad de su territorio y aprovechar los contenidos del curso a un máximo. Gracias. Ya saben que cualquier cosilla nos escriben y los dejo con Gaby y Ruth, que van a continuar con, bueno, con el cierre de la autoevaluación a nivel Quali y con la integración de la clase 8 y 9, ¿sí? Muchos lindos deseos para todo esto. Gracias, Vicky. Bueno, preciosa esta parte de ir leyendo las respuestas y por ahí confirmando intuiciones que vamos recibiendo desde este lugar, tanto en lo Cuanti como en lo Quali, que la verdad es un primer pantallazo para compartir y para atajar un poco el guante desde hoy al mediodía que cerramos las respuestas. siguen escribiendo, por favor, sigan enviándolo. No, para, 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 al anterior, eso, hasta ahí. Y justamente como decía Vicky, no, no, está bien. Como decía Vicky, la idea no es un curso al estilo educación más tradicional, bancaria, como nos decía Pablo Freire, sino cómo vamos como convocando a la práctica, al hacer de esta economía y al hacer de este Estado, que justamente desde un curso que originalmente, sobre todo en el ámbito de promoción y que después entre las dos áreas, desde promoción y la nuestra, que es el consejo consultivo y con el espíritu de Mario que decía es para todos los que quieran hacerlo y hasta él empezó a usar el, 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 el inclusivo que también se tematiza en las respuestas. Hay, hay participantes que nos dicen por favor no usen la E y ya es un hábito, entonces también es como un tema. Ahí, él decía es con todes. Entonces un curso originalmente pensado para gestores públicos, las primeras, las primeras filminas, como diría Alberto, dan cuenta también de la co-construcción de estas políticas. Estas políticas tienen sentido, como nos vienen mostrando varios, cuando se producen junto con la sociedad que le pone cuerpo. Si se hace desde un escritorio y como se la imaginan algunos funcionarios, también van perdiendo el sentido, porque por ahí es desde ese imaginario o desde algunos ideales o desde lo que nos enseñan y no es, y es justamente en diálogo con esos territorios y con esas organizaciones que van tomando cuerpo. Entonces el hecho de plantearnos consignas y el hecho de estar resolviendo y ustedes nos devuelvan este de, estas cuestiones de, estamos llevando el curso a la práctica, la verdad que motiva un montón. Y esta es como la síntesis de esa primera devolución que decimos que es como un aporte para motorizar acciones y sintetizamos de esta forma. Dice que el curso está sirviéndoles para nutrirse de otras experiencias, que les está generando ideas, que están repensando estrategias, que están reflexionando, que están comprendiendo mejor estos procesos, que están activando cooperativas y activando ordenanzas. Y acá hay algunas expresiones de un montón, la verdad, y como les decimos, estamos recién procesando lo cual, y porque, digo, nos falta un montón y a aquellos que todavía no completaron, por favor envíennos las informaciones, pero les compartimos estas. Dicen, en el municipio de Frías son muy pocas las actividades asociativas. El curso me permitió como directora parlamentaria tener una visión más amplia y empezar con los concejales a introducirnos en el estudio del cooperativismo para luego poder legislar. Trabajando con mis compañeros concejales que también están haciendo esta capacitación a partir de la redacción de proyectos de ordenanza adecuados a nuestra comuna sobre las temáticas abordadas en el curso. Considero que la cursada me está aportando base sólida, y que está motorizando acciones en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde estamos iniciando una cooperativa de producción, comercialización, capacitaciones y turismo en diálogos con el municipio del INTA, como algunas de las representaciones que nos llegan. La próxima, porfa. Yo no la tengo. Ana, ahí está, gracias. Y acá también cuestiones que estamos viendo, bueno, sin críticas, nos dicen varios, pero también necesitamos las críticas. La plataforma WebEx, sin duda, y varios de los que, tanto acá en el chat ahora, como la respuesta de qué es el aula virtual, que ahora vamos a entrar en eso específicamente, vamos a dedicar un momento antes de meternos en lo de las consignas. Va a ser importante eso. Pero bueno, nada, lo de WebEx es un tema, sin duda, para retrabajarlo. Después que también volvió a salir ahora en el chat de esto de más bibliografía complementaria o disponibilizar del material gráfico con anterioridad a la clase. La verdad es que es algo que discutíamos un montón en el curso y a mí me frenaban la profe que soy, que no niego que soy, y me decían, no atosiguemos, pero bueno, ahora nos lo piden. Entonces, por ahí, como ver si lo ponemos en el aula virtual, si lo ponemos directamente en la página del Linaes, quizás como lo tendríamos que rever. El caso de lo de Roberto era porque como él habla en portugués y la clase, digamos, iba a ser un esfuerzo por este español portuñol, nos pareció que hablar en, digamos, que nos escribiera algo especialmente, que trabajamos con él el material, que le hicimos como algunas correcciones, iba a facilitar la clase en sí, la comprensión. Pero ya que ustedes nos piden materiales, por ahí eso sería bueno, digamos, que saber como si es una cuestión como general, como conversar un poquito más acá, que qué se imaginan, qué tipo de materiales, estaría bueno charlar un poquito más sobre eso. Y nos piden tanto mayor enfoque teórico y mayor enfoque práctico. Y ahí es como, y a la vez el tema de disminuir el tiempo de exposiciones y la cuestión de la intensidad. Son como tironeos, los economistas decimos trade-off, relaciones de intercambio. O le pegamos a uno, le pegamos a otra. Vemos cómo hacemos esto. Y después lo de poner accesible los contactos de panelistas, eso es algo que tendríamos que ir hablando como con cada uno de ellos y pedirles los mails y dejar disponibles, me imagino, los mails para estar a disposición. La verdad es que nos imaginábamos más ágil la cuestión del aula virtual originalmente, y no se dio porque el aula virtual tiene sus problemas en WebEx. Entonces, pueden estar en el aula virtual y después ahí se fue complicando. Pero bueno. Por fa. Y acá hay un gran tema, porque es que el 65% de respuestas ingresó al aula virtual, el 65% no, y muchos de ustedes que están acá en este momento del cara a cara nos están diciendo qué es el aula virtual. O sea, estamos en el nivel del curso que estamos, hay un montón de participantes que han desarrollado las consignas, las estamos devolviendo y demás. Todo eso pasa por el aula virtual y evidentemente tenemos un problema. Entonces, la idea es volver a compartirles a compartirles el dispositivo que se armó para la cuestión de cómo acceder al aula virtual y conversar un poquito. Ana, ¿podemos charlar brevemente sobre eso? Ana, Gaby, Valen, que quiera hacer una breve síntesis y quizá un espacio ad hoc para quienes todavía no estén, porque a pesar de todos sus problemas, se están perdiendo de los intercambios que se están dando por ahí y de los materiales que circulan por ahí y por ahí compartir la experiencia con quienes sí ya están. Sí, por ahí lo primero, yo también estaba leyendo ahora y algunos no sabían que existía este espacio que nosotros le llamamos aula virtual. En el dispositivo que tenemos, en el dispositivo que tenemos, que es esta plataforma web, que es por donde se dan las reuniones del curso, las clases, digamos los días miércoles, tiene este complemento que nosotros le llamamos aula virtual. La verdad es que lo fuimos descubriendo también a medida que lo íbamos trabajando nosotros y tiene sus complejidades. Lo primero, yo diría que es importante es que ustedes puedan confirmar que el mail que nos dieron para inscribirse sea el mismo con el que están tratando de ingresar. Ese es como el primer paso. Ustedes cuando accedieron al curso, llenaron una inscripción y nos pusieron un mail, ¿sí? Nosotros con ese mail es que hacemos como los llamamos a la plataforma. Y ustedes ahí pueden seguir todo el proceso de cómo es incorporarse a la plataforma. No voy a ocupar minutos en esto ahora, pero está detallado en un documentito que armamos un paso a paso. Pero lo importante sería eso como para arrancar, que puedan chequear que el mail de inscripción es con el que están ingresando y no es otro. Porque ese sería como el paso cero, digamos, para poder estar. Si de ahí en adelante y siguiendo el instructivo no pueden todavía ingresar, les volvemos a decir, como les decimos todas las clases, que escriban a cursos INAE, a ver si podemos ayudarlos y si es un problema o de dispositivo o de sistema operativo en la computadora. pueden ser un montón de variables porque tiene su complejidad el aula virtual. Pero si pueden por lo menos ir chequeando eso y ver el instructivo, ya con eso podemos arrancar para quienes todavía no ingresaron nunca. No sé si seguimos. Sí, ahí preguntaban cómo funciona el aula virtual, ¿no? En realidad es un poco limitada la plataforma que nos da WebEx para armar un aula virtual, pero lo que tratamos de hacer es de organizar lo que se llama espacios donde cada clase tiene un espacio, ¿no? Entonces, figura ahí con el número de clase y el nombre de la clase. Entonces, dentro de cada uno de esos espacios ponemos la consigna y se trata de que ustedes, como explicaba Vicky, no es que tienen que responder pregunta a pregunta, sino que son preguntas que invitan a la reflexión para pensar cómo se está trabajando en los territorios la problemática abordada en cada clase. Entonces, cuando ustedes ingresen al aula virtual, sobre todo quienes recién ahora se van a incorporar, van a encontrar eso, que está en los espacios de las clases. También hay un espacio que se llama general, que es donde ponemos avisos, como por ejemplo que hoy lunes se iba a hacer el cara a cara con el link de ingreso y demás, o sea que ahí siempre van a estar las informaciones y otro que es materiales, donde vamos poniendo todos los powerpoints que se pasan en cada una de las clases, los links para los videos de YouTube, bibliografía que pueda haber, se va poniendo en ese espacio que es materiales. Entonces, esa es la lógica que tiene el aula virtual y de la manera que está funcionando y dentro de cada espacio ustedes pueden poner sus reflexiones para que sean leídas por todos los que están participando y de esa forma vayamos conociéndonos, intercambiando, conociendo las experiencias en cada uno de los territorios. Esa es la idea, pero para eso hay que ingresar al espacio este, al aula virtual, con el correo electrónico, cosa que si no lo, todavía no lo han podido hacer, les pedimos que nos manden en el correo electrónico de ustedes con el que para poder subirlos al aula, ¿no? Y ustedes hacer a su vez el ingreso a la plataforma de WebEx Team. Y a su vez, y ahí, por ejemplo, en materiales van a encontrar el instructivo, que lo colgamos aquí, porque a su vez tiene la complejidad que funciona de una forma si bajan si bajan el aplicativo a la computadora. Funciona de otras si lo hacen a través del explorador. Y de otras si lo hacen desde el celular. Entonces, tiene, la complican, digamos, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido todos juntos cómo va funcionando el aula virtual, tratando de, bueno, de aprovecharla en todo lo que se pueda. Sí, en el instructivo está el paso a paso. Yo les recomiendo que si no entraron lo sigan y vayan haciendo desde el primer paso, porque no es que ustedes van a ingresar automáticamente, tienen que activar la inscripción al aula virtual. Eso está explicado en el instructivo. Sí. No sé si seguimos con... A ver. No sé si sigue Ruth. En el chat estamos con esto de las dificultades que tiene el... que también tiene para nosotros, digamos, día a día, cada vez que nos juntamos a evaluar las clases y demás, hasta que nos terminamos como resignando. Está claro que al principio era buscarle la vuelta y buscarle la vuelta al aula virtual y sí, no estamos cómodos con lo que nos aporta. Pero bueno, nada, dentro de esto que decía Alejandra, no se fijan las actividades, termina siendo como un gran chat, digamos. Pero al menos esto de termina en la clase el miércoles, el jueves al mediodía buscamos, fijamos las consignas, entonces más o menos en ese momento ya van a estar colgados tanto los materiales como las consignas. Es como el ejercicio de ir a buscarlos en ese momento, si no hay que ir a volver y ya ver las respuestas que fueron poniendo el resto de los participantes, eso como complica. Por ahí ya como con el hábito hecho, va, se busca, se descarga y cada uno después lo puede hacer y lo carga cuando tiene las posibilidades y en la medida de las posibilidades también enviarlos para que nosotros podamos leerlos para tenerlo hecho para compartirlos en las devoluciones en el cara a cara. y después resolverlos por mail. Sí, lo que dice Karen también es interesante, ¿no? Que habla sobre que justamente son para hacer un diagnóstico del territorio, las preguntas y también reconocerse con otros, digo, más allá de las dificultades técnicas que entiendo que tal vez tener que ir buceando en una plataforma es bastante engorroso, a la vez podemos ir leyendo también, ¿qué ponen los otros? Justamente al no ser una cuestión de evaluación tener que responder o no, sino que es para una elaboración propia y para los que se anotaron en el curso que es ir adquiriendo herramientas que les permitan pensar en el cooperativismo, en la economía social aplicada a sus territorios. Así que más que ir aprendiendo esto por ahora no tenemos otras opciones también es bastante dificultoso también a veces las señales y los datos del teléfono. No sé en este momento si se me escucha todo de corrido por ejemplo. Bueno, ha vuelto. Pero es así. No, sí, yo diría que por ahí tener paciencia que a todos nos cuestan las herramientas que son nuevas, que son desconocidas, la pandemia nos abrumó quizá con un montón de plataformas y tecnología, pero tener paciencia y de este lado los vamos a tratar de acompañar en todo lo que podamos. Si aún así no hay vuelta podemos de todas maneras seguir viendo otras opciones para que ustedes no dejen de acceder al material sobre todo. La plataforma tiene como esos dos objetivos que disponibilizar el material y también acercarles el intercambio entre ustedes. Que se puedan leer entre ustedes las experiencias que pasan en un municipio y en otro es súper valioso. Entonces también eso está bueno de que puedan entrar al aula virtual. Si aún después de hacer todos los intentos no se puede, no pueden por alguna cuestión de dispositivo o tecnológica, de todas maneras estamos viendo alternativas para poder disponibilizar los materiales en otra plataforma o en la página del INAES. Antes que se termine el curso lo vamos a tratar de resolver pero el ingreso al aula virtual también tiene que ver con eso, con que entre ustedes se puedan ir leyendo y generando ese intercambio. ¿Quiere hacer un comentario? A partir de una interrogante que nos plantea Juan Alejandro Castaño de Villegas está presente ahora me parece importante que descubras que en este encuentro podés hacer como puentes con otros para ver que lo que te pasa a vos en el pueblo es algo que le pasa a muchos pueblos que es que hay algunas cooperativas de servicios públicos hay poca actividad de la economía social pero es la invitación a que puedas ver qué podés hacer ahí digamos con funcionarios con otros compañeros y que veas que hay una cantidad de caminos para hacer un pequeño movimiento con respecto a la economía social del pueblo digamos de lo que se trata es justamente que esta formación sirva para eso para descubrir posibilidades nuevas para que puedas armar algo digamos y inclusive digamos puede ser que tengas información de algún pueblo vecino que se puedan ayudar sin duda y eso es lo más importante Sí, Gaby No, digo a lo mejor alguno de los compañeros que está participando quiere decir algo más allá de que están escribiendo para que también esto sea un cara a cara ¿no? como es la la idea que no nos permite la plataforma de los miércoles por ejemplo pero en este espacio sí lo podemos hacer así que quien quiera tomar la palabra estaría súper súper bueno que lo haga ¿no? Sí María Ximena María Ximena No se escucha tenés el micrófono muteado Ahora ahí está ¿se escucha? Bien Estoy viendo en la plataforma que es eso que están diciendo ustedes que el tema del cara a cara es poder encontrar compañeros de otros lugares con sus experiencias y quizá en un gran congreso en tiempos que no sean de pandemia lo mismo hemos podido hacer y tomar un café y tomar unos mates pero esta situación esta circunstancia nos lleva a este nivel y está bueno y estoy viendo acá en el chat que hay una muchacha una chica que es concejal de un pueblo que está a 10 kilómetros del pueblo donde yo vivo y bueno me estoy descubriendo que está ella haciendo el curso y me pareció muy interesante yo le acabo de mandar un mail porque eso es concejal yo pertenezco a la unión de trabajadores de la economía popular movimiento edita y trabajamos con muchas unidades productivas y me parece muy bueno esta posibilidad de que intercambiemos experiencias y que podamos sentarnos a charlar a partir de las cosas que aprendamos o las experiencias que recibamos de este curso entonces me parece que esto que decía Guillermo creo Bertoni porque hay tantos nombres que ya no se marea está muy bueno y creo que este es el espíritu que podamos hacer estos intercambios así que bueno Maribel Maribel que te estoy viendo acá me quedo a disposición para que trabajemos en conjunto con las cosas que podemos hacer ella desde su concejalía y nosotros desde nuestra organización social excelente que bueno que bueno ahí vamos con eso nos vamos felices si me dan la opción si Carlos si quería decir algo mira yo creo que me prendo justamente de esto último yo creo que se tienen que ir felices por muchas otras cosas porque acá hay que separar los temas hay que hacer hay que trazar una línea muy clara entre lo que es el contenido del curso entre todas las experiencias que vamos escuchando los miércoles que son realmente variadas nutritivas desde la información desde las experiencias desde lo que se aporta que creo que todos los que venimos cursando así no hayamos podido por nuestras limitaciones tecnológicas entrar a las distintas instancias de la plataforma realmente son aprovechables y el curso es fantástico y por otro lado y acá es donde hay que hacer la diferencia tenemos que tener claro que las limitaciones son tecnológicas entonces ustedes no pueden no no puedes a ver de otra manera creo que es más fácil para ustedes juntos trabajando juntos ingresar a la tecnología descularla hablando mal y pronto que para nosotros en forma individual desde celulares desde nuestras casas acostumbrados a otro tipo de dinámica poder entrar con facilidad el problema que estamos teniendo desde mi conclusión es tecnológico no es en cuanto a la información el curso es fantástico en cuanto a información y yo los felicito y ojalá continúe en otros temas porque es aprovechable totalmente gracias aprovecho aprovecho a decirle algo más al amigo Juan Alejandro Juan Alejandro las herramientas las herramientas que te llevas en todo caso pueden ser tecnológicas digo alguna cuestión que nos sirva para intercambiar información pero el corazón de esto es la transformación humana el corazón de esto es que tenemos que salir seres humanos distintos que tenemos otra capacidad de vincularnos con los otros de ver cómo nos ayudamos de trabajar con gente que no piensa exactamente igual pero sí que tenemos la posibilidad de asumir la respuesta a algo que es una necesidad común una necesidad común un derecho común y nos ponemos a poner de acuerdo aunque seamos de organizaciones distintas inclusive de partidos distintos el espíritu es este de reconstruir nuestras redes sociales nuestros vínculos para encarar esto que viene que ya era complicado y que lo está empeorando la pandemia por eso no es un conocimiento aplicar no es un conocimiento aplicar puede haber algo digo sí porque tenemos que seguir aprendiendo siempre pero hay una cuestión de que nos tenemos que cambiar nosotros como seres humanos ¿Hola? ¿Se escucha? Sí ¿Cómo están? muy buenas tardes bueno sumando lo que decían básicamente para el trabajo que estamos haciendo con Melania con México y con Irina en Marul en la localidad del noreste de la provincia de Córdoba el curso fue hasta por lo menos esta primera mitad sumamente proveitoso dicho eso reconociendo y agradeciendo profundamente la oportunidad de participar que el mismo curso tenga instancias de que municipios con características similares que por ejemplo puede ser cantidad de habitantes me imagino tengan instancias para vincularse directamente ¿no? que se intente fomentar metodológicamente en la aplicación del curso el intercambio entre municipios con realidades similares esto creo que es algo que podría beneficiar pensando futuro cómo mejorar un curso que ya para mí está plenamente logrado los objetivos que propuso y otro tener en cuenta también puede ser como intentar dar más ejemplos de municipios con menor desarrollo productivo digo municipios más pequeños más pequeños me refiero a dos mil tres mil cuatro mil habitantes ¿no? municipios verdaderamente pequeños eso es algo que nada le tiro como una idea que capaz puede servir para mejorar algo que de nuevo para mí ya cumplió plenamente la oportunidad de la parte de lo que nos pasa Vicente con eso es el conocimiento la necesidad de conocimiento de la realidad de pueblos de escala ¿no? y también necesitamos una mano ahí me parece que la edición viene desde lo que vamos conociendo de las distintas trayectorias y sería buenísimo de estos cara a cara federal y de esta primera salga de todos los territorios ese tipo de experiencias y ese tipo de vinculaciones buenísima la sugerencia está genial Fernanda González estaba pidiendo la palabra hola buenas tardes a todas a todos están un placer se escucha bajito digo que soy una de las participantes que tiene problemas de conectividad ahí cuando el compañero decía que la problemática era tecnológica yo comparto comparto con él al cien por cien yo soy de San Martín de los Andes provincia de Neuquén pero vivo en un barrio que no tiene alcance de conectividad entonces hubo un par de clases que bueno las vidas pueden ser diferido que eso es fantástico porque uno no se está perdiendo digamos de los contenidos pero si se pierde de esta cosa del ida y vuelta inmediato que es tan enriquecedor como en este momento yo había contestado ahí la encuesta y les comentaba que nosotros desde el Consejo Deliberante estamos trabajando un proyecto de agricultura familiar urbana con comunidades mapuches y también con algunas organizaciones sociales y entre todos estamos logrando lo más parecido a lo que quisiéramos como proyecto legislativo y ahí yo digamos comentaba que gracias al curso digamos pude capitalizar un montón de cosas un montón de contenidos un montón de experiencias de otros lugares a lo largo de las charlas que me sirvieron como puntapié inicial porque a veces uno no sabe por dónde empezar tiene una idea base y a veces necesita de otras experiencias así que en lo que va a mí desde mi experiencia el curso ha sido buenísimo realmente lo felicito la iniciativa fue para mí muy muy buena y las políticas de la economía social sin duda alguna nos cambia la vida nos cambia el día a día los que somos funcionarios y porque nos hace nos hace poner el ojo en otra mirada ¿no? en otra mirada que es desde lo colectivo y no desde lo individual así que agradecida y bueno nada es verdad que la plataforma está difícil pero pero bueno lo seguiré viendo en diferido muchas gracias 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 Fernanda bueno me parece que estaría bueno si vamos encaminados a también a retomar el tema de las clases 8 y 9 si les parece otro de vueltas de evoluciones muchas gracias nos da nos da un poco arrancamos sí esta vez arranca Gaby y sigo yo estás muteada compañera estoy muteada ahí está ahí estoy muteada no se te escucha se escucha decía que lo mío va a ser breve así le doy la palabra a Ruth porque realmente es ella la que conoce mejor todo el tema de la economía social y solidaria de leer la participación de ustedes en realidad a veces se dice como frase repetida pero en realidad estamos todos aprendiendo todas aprendiendo de los intercambios conociendo las experiencias de los distintos territorios lo que ustedes van contando yo por lo menos estoy aprendiendo un montón aprendiendo en todos los sentidos aprendiendo las experiencias de los contenidos de la tecnología porque nos hemos tenido que poner al día con todo así que nos estamos nutriendo mutuamente bueno la ayuda mutua de la que habla el cooperativismo y el mutualismo de lo que surge de una lectura de las participaciones que ustedes han volcado en el aula virtual estas dos últimas clases lo que queda claro es que más allá de la diversidad de los territorios de las problemáticas de los diagnósticos que ustedes están haciendo de cómo está la situación de las compras del compre cooperativo o del comercio justo y demás es que en casi todos lados más allá de que en algunos se reflejan mayores avances mayores iniciativas en otros menos pero lo común me parece que aflora de todo eso es que todavía falta mucha política pública hacia esos sectores tanto a nivel nacional a nivel provincial y a nivel municipal para fortalecer para lograr que más allá de una expresión de deseo o manifestaciones de buenas intenciones en realidad se concrete en la práctica acciones concretas para fortalecer la articulación o el fortalecimiento de la economía social y solidaria me parece que a través de lo que vamos estamos intercambiando y muchos de ustedes que son los que están participando también en los municipios y demás son los que van a lograr concretar y ojalá que eso se pueda después ver con el tiempo como ya algunos manifestaron la concreción de políticas que fortalezcan que ayuden al sector de la economía social y solidaria sobre todo porque en este momento de crisis y sobre todo cuando salgamos de la pandemia va a ser fundamental para poder paliar la situación de crisis que se está atravesando o sea que me parece que hay que trabajar mucho entonces en políticas públicas y en el fortalecimiento de políticas públicas para para el sector sobre todo apuntando a algo que decía la compañera hace un ratito de fortalecer lo colectivo de la de la salida colectiva a los problemas que también son colectivos aunque a veces parezca que son particulares y específicos de un sector o de una región o de un lugar o de determinadas personas pero en realidad son problemas que están afectando al colectivo pero bueno yo dirijaría eso como reflexión de que surgió de las lecturas de de la participación de ustedes y le doy la palabra a Ruth que seguramente va a poder aportar algo más concreto sobre estas dos problemáticas que vimos en las clases pasadas sí de de las respuestas y con con estos temas que va apuntando Gaby primero que el el tema lo terminamos de desarrollar el miércoles que viene con el tema de plataformas que es algo que viene saliendo la cuestión tecnológica que se planteó en el Caracara cuando uno de los participantes dijo ¿por qué no tenemos un mercado libre propio? ¿se acuerdan? y después cuando decimos las plataformas estas que sobre todo están desarrolladas a nivel urbano y que si las queremos pensar desde la economía social y solidaria decimos nada más lejos digamos nada más en la otra punta en el otro extremo cuando son trabajadores que son tratados de de la peor forma que no tienen derechos bueno todo lo que ya sabemos en alrededor de la cuestión de las plataformas ¿qué sería una plataforma desde la economía social y solidaria? y ¿cómo vendría eso a darnos una mano con el aporte tecnológico que necesitamos para facilitar los intercambios? ahí es como que terminaríamos de desarrollar el tercer encuentro de esta instancia de comercialización intercambio consumo comercio toda la pata esta después de haber visto la cuestión de la producción de otro modo y la que sigue con el financiamiento también financiamiento de otro modo y todas las formas de financiar que tenemos a la mano en nuestros territorios y las que no y las tenemos que inventar o tenemos que recuperar entonces serían como cuatro clases para terminar como de imaginar el diseño y todos los instrumentos de política que requieren de todo este sistema para facilitar los intercambios en nuestros territorios que permitan agarrarnos de todos esos recursos que desde la primer clase se acuerdan decíamos con Oscar cómo somos conscientes de todo eso que producimos o podemos producir para potenciar los recursos que tenemos desde lo local para de la mejor forma posible satisfacer las necesidades y también lograr los sueños de nuestro pueblo y si no cómo nos vamos aproximando a los territorios vecinos para resolviendo esas necesidades no con eso que viene de afuera con ese desarrollo ex sino lo más endógeno posible bueno la idea es que necesitamos terminar con estas cuatro clases que serían las dos que estamos integrando hoy más las dos que vamos a terminar de integrar con la clase de esta semana y la clase que viene como para terminar de armar toda esa batería de instrumentos que hacen a facilitar esta instancia tanto de producción como de intercambios y de financiamiento para que básicamente dejemos de filtrar los recursos porque se nos cuelan por esa economía de capital que tendríamos la centralidad de vida pero la verdad me llamaron haciendo eco a esto que decía Guille de transformarnos ¿dónde estamos nosotros en las respuestas? es como que en la respuesta estaba mucho en el otro o en lo que todo el Estado no hace incluso cuando muchos de todos nosotros somos Estado y cuando vimos la experiencia por ejemplo de San Martín que decía pagamos al mes digo una de las experiencias dice todo lo que demora el Estado en hacer sí claro eso es lo que sabemos es como lo que está en el pasado es como lo que queremos transformar ¿cómo nos hacemos cuerpo? primero ¿dónde compramos cada uno de nosotros cuando nos abastecemos y también como que las respuestas estaban muy focalizadas solo en la cuestión de alimentos porque quizá ahí estuvo puesto el énfasis de la primera clase de la que vimos con 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 Eva Verde y con Chuy porque ellos desde su experiencia pusieron la cuestión de alimentos pero esta economía social y solidaria no digo produce de todo pero puede producir en cuestiones complejas también y de bienes y servicios y de hecho con la experiencia de Brasil y de San Martín vimos todo tipo de bienes y servicios entonces también ahí no acotarnos solo a la cuestión alimentaria para la satisfacción de necesidades por más que estemos en el marco de los mercados de cercanía a la Argentina contra el hambre sin duda que hay prioridades pero como también abrimos la mente a ver toda esa potencialidad productiva y de servicios que tiene esta economía y después dónde compramos nosotros nosotros como consumidores que cuando decimos transformar las prácticas es eso también cómo vamos logrando esos consumos también distintos porque la idea es cómo cerramos el circuito cómo elegimos esta otra economía cómo la preferimos cómo logramos esas identidades desde lo local que valoran este otro tipo de prácticas porque si no siempre ponemos en el otro y quién va a comprar eso otro y la idea es al contrario estos otros recursos para que sean valorados para que circunsten y demás nos tienen que resolver las necesidades que tenemos también nos y ahí sí hubo como una una cuestión en las consignas que me llamó la atención en qué para quién se está pensando esta producción es como que había una cuestión como de lo ajeno que por ahí digo cuando María Ximena decía quiero ir a juntarme con la concejala claro porque somos nosotros los que estamos produciendo y digo y por ahí mucho de esa producción es para el autoconsumo y quiero venderle ese estado y quiero que generemos la ordenanza y quiero que la ordenanza sirva a nuestras necesidades o sea esto cómo se van generando las normativas y las prácticas para un estado mucho más cercano pero efectivamente resolviendo resolviendo necesidades resolviendo problemas y ahí seguía como sintiendo como la lejanía como la distancia y por ahí estaría bueno que tomemos de las experiencias que efectivamente es la economía nuestra y es la economía que resuelve como estaría bueno aquellos que no pudieron contestar las consignas que le dispararon como esas dos clases y si podemos compartir desde ahí por ahí qué le resuena lo que le estamos diciendo con Gaby en el ratito que nos queda los dejé mudos perdón no para nada Ruth pasa que no quiero acaparar la palabra ¿quién dice? Carlos acaparar acaparar meta aquí por favor mira yo quiero hay un hola por ahí después yo quiero yo quiero tomar uno uno de los elementos con los que vos iniciaste recién la charla que es que se hablaba solamente parece como que siempre inicialmente se habla del rubro alimentos y eso nos condiciona a pensar la economía social como la economía para paliar el hambre de los pobres y quedamos encerrados en un círculo que es viste inexacto si pensamos el producir alimentos tomando ese mismo ejemplo para una demanda local insertada en un círculo virtuoso de producción comercialización y consumos local acotado entonces abrimos la puerta a superar la visión de plantar una cebolla y venderla en forma directa en una feria social y comenzamos a pensar en qué oferta tecnológica tenemos para producir todo tipo de alimentos dentro de esa demanda local diseñada acotada insertada en un círculo virtuoso de producción comercialización y consumo y ahí abrimos la puerta para que las micropymes y pymes tecnológicas locales se incorporen a esa nueva visión a ese nuevo formato de la economía social como un actor importante de la economía es decir podemos arrancar desde el rubro alimentos siempre que lo pensemos en círculos virtuosos locales acotados diseñados pensados es la única manera de salir de ese dilema de la super gran economía de escala que produce para el universo o el que cosecha cebollas viste y la intenta vender en una feria que se hizo a propósito en un gremio para poder colocar uno cebolla el otro zapallito y hacer una feria local tenemos que empezar a pensar los círculos virtuosos e incorporarlos en las charlas para cubrir toda para darle un formato de economía a esa economía social que estamos pensando o tratando de imaginar o de rediseñar espero que se haya entendido muchas gracias está buenísimo ¿alguien más quería seguir a Carlos? sí yo puede ser adelante pienso en algo respecto a lo que dijeron último y respecto a lo que se venía charlando antes me parece que la economía popular en muchos lugares de nuestro interior yo vivo en el sur de la provincia de La Rioja y estoy en el área estoy a cargo del área de economía popular social y solidaria del municipio del departamento Rosario de la Peñalosa digamos yo vengo de de militancia en un espacio cooperativo un espacio cooperativo que tiene unos 10 años de historia y bueno cuando se abre por primera vez el área de economía social o economía popular social y solidaria en el municipio nos hicimos digamos me hice cargo de alguna manera representando a ese sector ¿no? en el diálogo con el intendente el sector con el intendente bueno yo quedé y lo que veo es que el sector para la administración pública provincial en nuestra provincia en líneas generales y me parece que debe replicarse en muchas provincias de nuestro país el sector es novedoso desde el punto de vista de pensado como 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 sector específico con políticas específicas etcétera históricamente se lo entendió como una como una política de contención dentro de lo que es desarrollo social como la economía social la economía una una economía digamos marginal para marginales también y entonces me parece que uno de los desafíos grandes que tiene hoy el sector es por lo menos en una provincia como la nuestra es plantarse como una como una como un proyecto ¿no? como un proyecto económico como diría José Luis Corallo como una otra economía que sea sustitutiva del capitalismo que le viene a disputar hegemonía al capitalismo que no viene acá a andar con chiquitas digamos que no viene a agarrar a los que se caen del barco sino que viene a construir otro barco en donde si entremos todo entonces eso eso es como dicho en términos prácticos implica presupuesto implica que que el intendente y el gobernador diga estos quieren jugar en las grandes ligas no quieren jugar en el al costadito entonces hay toda una disputa hay para dar una disputa en el mejor de los sentidos ¿no? en el marco de la democracia disputa de idea disputa de que tiene que terminar produciendo en algún momento toda una modificación en la orientación de ciertas políticas públicas me parece que al respecto de eso bueno cuando hablaba por ejemplo Ruth recién de la necesidad de de pensar por ejemplo producimos para quienes por supuesto que nosotros ¿a dónde vamos a comprar? cuando hay lechuga cuando necesito lechuga voy al supermercado digamos al supermercado o voy al a comprarle a los productores de economía popular social y solidaria eso por decir una cosa o cuando necesito un regalo para el día de la madre dentro de dos semanas ponele ¿a quién se lo compro? eso es un tema pero el otro tema más grande y quizá más definitorio es a quién le compra el Estado recién decía Ruth algo de eso ¿a quién le compra el Estado cuando le tiene que dar de comer a los chicos en la escuela a los enfermos en el hospital a quién le compra el Estado cuando tiene que poner la sábana en el hospital cuando tiene que hacer lo uniforme al personal municipal personal de salud etcétera a quién le compra el Estado es un tema pero todo eso forma parte de la discusión previa que estamos hablando ¿no? un Estado que tiene que creer convencerse de que la economía popular social y solidaria es una manera diferente de ver la economía que en el mediano largo plazo bien encarada bien entendida y con una apuesta en serio por parte del Estado puede llegar a producir transformaciones de fondo en el modo en que vivimos en el modo en que nos relacionamos entre nosotros en el modo en que nos relacionamos con la naturaleza y entonces bueno está esa disputa en el fondo me parece cierro diciendo que este espacio que abre INAES digamos de capacitación por supuesto que tiene un valor en sí mismo como capacitación pero además tiene un un valor colateral digamos así que no un daño colateral sino un beneficio colateral vamos a decir así que es el hecho de empezar a construir una relación entre los municipios y el INAES que quizás no existía yo por lo menos como en 10 años de cooperativismo en La Rioja no vi ninguna relación con el INAES relación entre los municipios y el INAES sí quizás entre algún estamento provincial pero los municipios no y me parece que la relación con los municipios del INAES es fundamental digamos sin ánimo de puentear a nadie pero con el ánimo de que la territorialidad sea la que defina el federalismo la territorialidad sea la que defina el federalismo ¿no? a mí me parece que entonces si este si esta capacitación y este espacio compartido termina definiendo canales de diálogo de comunicación fluida entre los territorios concretos y el INAES bueno ya son dos goles la capacitación es uno y este sería otro gol de media cancha gracias Ramiro ahí me había salido pegado mal primero en pegado para para Andrea que me había escrito algo y ahí después lo pegué bien bueno si lo nombran al maestro José Luis Corallo acá somos varios varios discípulos y discípulas les copié el link del documento número uno del consejo consultivo que nos escribió especialmente el maestro así que un placer y ahora que me pidieron bibliografía frenenme frenenme porque puedo llegar a ser insoportable varios me han sufrido en otros espacios de formación Juanjo saluda saben lo que puede llegar a ser mi lista de bibliografía obligatoria y complementaria pero bueno no este es un texto corto que nos escribió José Luis especialmente y nada puede llegar a ser útil justamente en esta sintonía que decía Ramiro de no andarnos con chiquitas con esta economía y ahí hizo un esfuerzo por sistematizar sintetizar aclarar algunas cuestiones porque también a veces se lo recorta se lo tergiversa se lo mezcla se lo saca de contexto entonces ahí él estuvo estuvo escribiendo varias versiones se lo devolvimos bueno ahí creemos que hay hay un gran laburo y también hay un documento número dos de recuperar la épica cooperativa y mutual de otro consejero un compañero de Córdoba Miguel Villafani en el mismo link digamos si llegan hasta documentos del consejo consultivo ya tenemos el primero y el segundo también los los invitamos a visitar nuestra página actualizada y la la sonrisa de las compañeras que estuvieron laburando en eso y bueno los dos documentos son fruto de eso también Evita perdón yo buenas tardes a todos yo dije que no iba a participar estaba con la cámara apagada porque estoy con fiebre me siento mal pero me tenté me ganó la tentación escuchando a Ramiro respecto a la decía bueno en 10 años no he visto relación de de Linaes con los municipios yo trabajo hace 8 años en el Linaes y he trabajado siempre en el área federal es decir de vínculo con las provincias y nada en esto de estar hablando de estas relaciones que estos encuentros que transforman no quería dejar de compartir la profunda transformación la profunda alegría y la y no solo alegría digo esta propuesta con la que vino Mario Cafiero Linaes fuerte diciendo la economía social sucede en el territorio y entonces como no nos vamos a vincular con el espacio municipal como el área donde sucede esta economía y se desarrolla y esta apuesta a salir a vincularnos con este con con el territorio municipal yo no sé si puedo contarles lo transformador y lo innovador que es para los que nada para los que hace años y tal vez para los que no para los que también ingresaron en el Linaes en este período y no quería dejar de compartirlo porque es realmente una relación a construir y es hermoso sentir que la estamos construyendo realmente en conjunto que estos espacios están aportando a esta construcción que aún con las dificultades que tenemos ni hablar de la pandemia pero digo en esta encontrarnos en esta virtualidad que también por otro lado nos permite tal vez otro federalismo diferente al que hubiésemos hecho en una época de la pre-normalidad no quería dejar de compartir esto situarnos en realmente la propuesta innovadora con la que vino Mario a Estinaes que implica mucho que es para transformar que es para construir y que necesariamente la tenemos que hacer en conjunto y quería compartir esa alegría y el desafío digo de poder seguir por este camino eso no sé cómo se pide la palabra bueno soy Juan José Sánchez estuve más de media hora tratando de entrar y daba vuelta el cosito daba vuelta daba vuelta la última vez también me había pasado lo mismo me fui a YouTube digamos no pude tener mucha continuidad en los encuentros pero bueno a ver se nota el cambio en el INAES quiero decirlo quiero decirlo se nota se nota se nota mucho y es algo muy lindo es algo muy bueno es algo muy alentador digamos también en el medio de la pandemia se da también esta posibilidad de vernos o de encontrarnos así virtualmente creo que esto es un viaje de ida creo que acá no se vuelve creo que estamos descubriendo estamos la tecnología lo que hace es habilitar necesidades de alguna manera digamos descubrir posibilidades que o sea genera de alguna manera podemos decir que genera bienes o permite el acceso a bienes que antes no conocíamos la tecnología es eso me parece que hace descubrir estas cosas y estas posibilidades que antes estaban habilitadas para nosotros en términos generales y quería decir esto antes pero bueno no pude entre tarde que se yo que y entonces es un derecho para todos entonces el tema de la conectividad hoy en día ya es un derecho y es algo que tenemos que pelear para poder para que se haga realidad en todas y todos en todo en todo el territorio en todos los lugares en cada lugar este yo sé que es muy difícil yo estoy soy de Catamarca soy de una municipalidad de Vallejo sé que es algo muy difícil este en la época yo fui durante el gobierno macrista yo trabajé en la provincia de Catamarca provincia peronista este y en en el Ministerio de Educación en Planeamiento Educativo fui director de Información y Evaluación de la Calidad del Sistema Educativo y un funcionario macrista nos dijo es muy difícil que Catamarca tenga conectividad que las escuelas de Catamarca puedan tener conectividad va a ser muy difícil que en los próximos años las escuelas de Catamarca puedan tener conectividad este claro estaban pensando en en satélites privados que cobran que les van a cobrar a las escuelas para tener conectividad y Catamarca es una provincia pobre con escuelas muy pobres con organizaciones muy pobres con digamos este con organizaciones realmente bueno pobres digamos digamos y esto hoy es una es un derecho que tenemos que pelear para que todos podamos tener esta posibilidad porque yo sé que hay mucha gente que se quiso conectar y no pudo otros que que digamos también entiendo también que lo que pasa es que estamos empachados de esto o sea tenemos zoom 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 y la posibilidad que nos da esto hace que claro este primer este momento de descubrir esta herramienta digo es todo un descubrimiento descubrimos la herramienta y nos empachamos con esto y queremos aprovecharlo todo y tenerlo todo y bueno hay que reorganizar la vida para que no nos empache la posibilidad de estar conectados pero es algo que digamos honestamente lo digo con emoción de poder estar conectados entre tantos no sé a Guillermo no me acuerdo hace cuánto que no nos veíamos digo hoy no hoy no podemos viajar hoy no podemos viajar en avión y que se yo pero nos estamos viendo con una cámara y eso es algo que me parece muy importante digamos a pesar de que entiendo yo creo que el Webex no me gusta no me gusta para nada la plataforma no la entiendo pero más allá de eso digo esto tiene que ver con el empacho de bueno me comí una comida que me cayó medio mal pero qué lindo que fue cuando la estaba comiendo entonces bueno vamos a tener que resolver estas cosas hay que encontrar no sé patalgina algo para este empacho este lindo empacho pero digo en otro digo de acá a 10 años vamos a recordar este momento como el momento en el que nos agarró la pandemia y nos dimos cuenta que podíamos hacer conferencias o sea que la fibra óptica podía llegar a pasar por mi casa porque antes no pasaba este y puedo estar conectado hablando de esta manera digo esto esto es algo maravilloso ahora hay que pelear para que todos tengamos fibra óptica todos tengamos conexión satelital ¿no? este y después lo que quería decir brevemente es que yo creo yo yo como estaba hablando diciendo Ruth yo creo que creo que tenemos que este digamos que en cada territorio hay un amigo en común que es José Pablo Sabatino este lo traigo acá que él planteaba que cada pueblo tiene que tiene que tiene que inventarse su propia rueca pensando en Gandhi ¿no? cada pueblo tiene que tiene que pensar y tiene que tiene que tiene que encontrar tiene que encontrar su propia rueca y cada pueblo tendrá que saber tendrá que encontrar por dónde comenzar el proceso de producir producir consumir disfrutar de lo que hace en cercanía entonces habrá pienso que para muchos va a ser los alimentos creo que muchos encontramos en los alimentos un este digamos un bien estratégico que además es este o sea es estratégico por muchas razones pero desde lo que podemos pensar en este no solamente en hacer los dulces sino en cómo resolvemos cooperativamente el problema de los frascos ¿no? entonces ¿cómo podemos? me parece que tenemos que pensar en encadenamientos o sea ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque la economía popular sobre todo es especialista en las cadenas marginales o sea no es cierto que el mercado formal digamos no es cierto que la economía popular no esté inserta en las cadenas formales de la economía pero siempre estamos insertos en los eslabones marginales en los eslabones más débiles en los eslabones donde el gran capital puede dominarnos y extraer algo de lo que nosotros hacemos digamos yo cuando estudié me acuerdo siempre que cuando estudié la gerencia estratégica o la dirección estratégica me enseñaban cómo externalizar cómo externalizaba Sara a la producción de primaria de lana y por qué externalizaba Sara por qué compraba Sara lana a las cooperativas del sur no sé si es verdad si no es verdad pero digamos un ejercicio era por qué había que externalizar la lana en las cooperativas débiles pobres empobrecidas digamos porque la lana no era negocio para Sara porque podía dominar podía manejar ese eslabón podía manejarlo podía dominarlo y era más barato que lo haga una cooperativa a que lo haga Sara yo no sé si es verdad si no es verdad si era un ejercicio práctico pero nunca me voy a olvidar de ese ejercicio porque digo realmente lo que nos enseñan es cómo externalizar lo que nos enseñan desde la academia formal digamos para ser licenciados en administración en en empresas formales es en cómo hacemos para externalizar los eslabones débiles para que lo haga la economía popular o algún tipo de economía de baja de baja intensidad qué sé yo y cómo internalizar los eslabones donde están los márgenes más grandes entonces digo bueno la economía popular social solidaria debe descubrir estos eslabones y tenemos que encontrar la forma de cómo los internalizamos para el pueblo para la economía popular entonces me parece que esa sería como un podría ser una cuestión de decir bueno empezamos por el alimento o por aquello en el territorio es la es la rueca del territorio digamos empezamos por ahí y seguimos en las cadenas este este internalizando para la economía popular para la economía social la economía solidaria aquellos eslabones que bueno coraje me acuerdo que en algún momento él planteaba no sé si estoy haciendo mal uso de sus ideas pero bueno cómo digamos de alguna manera de dónde vamos a sacar el excedente de algún lugar la economía tiene que sacar excedente cómo vamos para para lograr un excedente no porque si no lo que estamos haciendo es dando vuelta en nuestra propia autoexplotación este bueno eh bueno por ahí por ahí me fui al diablo pero quería las palabras de Ruth me inspiraron en esto en decir bueno empecemos por los alimentos o aquello que sea la rueca en cada territorio y por eso por los eslabones que nos dejen excedentes está buenísimo nuestros coordinadores en este planteo Juanjo para mí siempre un gustazo verte reencontrarnos tenemos hacemos un recorrido con este proceso de formación de una primera de una primera pasada por un conjunto de necesidades ustedes ya vieron cuestiones de hábitat cuestiones de alimentos cuestiones de cuidado y vamos a seguir viendo tenemos una trama muy grande que tiene que ver con mutuales con clubes tenemos que cultivar también paciencia acá para de algún modo hacer este pasaje para que veamos que la economía atraviesa toda nuestra cotidianidad y sin esquivarle el bulto a la producción de riqueza este porque está dentro poder poder este transitar esto porque hay muchos ejemplos de cambio de calidad de vida en el país a partir de iniciativas que parecían chiquitas y sin embargo fueron acumulando fuerza a lo largo de los años es una oportunidad es una oportunidad de 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 revisar de valorar lo realizado y y poder ir tomando como cierta especialización en algunos temas a partir de de este trabajo conjunto entre organizaciones estado estados locales estados provinciales políticas de nación y y y tener esta capacidad para unir esto en la en lo local ¿no? Avancemos por ahí ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta quiere hacer un comentario hola Laura me parece también importante poner en valor lo que dijo Ruth con respecto a esto de no poner la mirada siempre en el otro empezar a ver nuestras acciones también ¿qué consumimos? ¿cómo lo consumimos? ¿dónde adquirimos los productos y servicios? ¿sí? porque estas experiencias territoriales compartiendo a mí me llamó mucho la experiencia de San Martín que compartió el compañero Oscar de todo el circuito que ellos hacen para poner en valor el trabajo de las cooperativas de las virtuales y destacar el desempeño de la economía popular y social y también así algo como que me quedó de las charlas en los miércoles es la dificultad que a veces se presenta no sé si está bien empleada la palabra dificultad para replicar la experiencia local en otros distritos en otros municipios porque me parece riquísima la experiencia que compartió el municipio de San Martín y cómo las sostienen a través del tiempo y cómo otros municipios todavía no llegaron a gestionar estos espacios por eso me enriquece escuchar a todos los compañeros y compañeras que comparten sus experiencias pero también hacer subrayar lo que dijo Ruth con respecto a esto empezar a replantearnos y a rectificar dónde consumimos qué es lo que consumimos porque preguntarnos qué consumimos también nos lleva a poner en valor la soberanía alimentaria me parece que es algo para destacar gracias Laura Laura ¿sabés que esto de la replicabilidad de las experiencias o esto de la escalabilidad cómo se va escalando cómo se va haciendo que desde lo local pasen a lo provincial y pasen a lo nacional es un tema de la literatura de las políticas públicas a nivel global igual de la economía social y solidaria que se problematiza o sea qué territorios que funcionan estas políticas públicas en conjunción entre los estados locales y las organizaciones San Martín es uno de mis casos de estudio de la tesis doctoral y digo me ha pasado de ir y hace más de cinco años de presenciar las reuniones donde se cocinaron esas ordenanzas participativamente en la mesa con las recuperadas parte de recuperadas que no hay un solo movimiento a nivel nacional que no o sea que están absolutamente fragmentadas a nivel nacional bueno en San Martín tienen una mesa todos los movimientos o sea hay un montón de movimientos federaciones confederaciones asociación en San Martín son uno solo y tiran todos para el mismo lado digo lograron construir cuando decíamos este proceso no ajeno de conflictos como ellos dicen y que no nos alcanza digo y también era interesante uno de los comentarios en los abiertos que decían queremos también escuchar no solo a tantos funcionarios públicos sino también a las cooperativas a las organizaciones que digamos según las clases hay como de las dos patas sin duda eso es como de lo interesante como las dos caras de los procesos pero por eso es tan importante este espacio de poder construir porque cada territorio tiene su especificidad y cuando decimos vayamos a mapear la economía de ese territorio y la sociedad de ese territorio y las especificidades que tiene porque si bien podemos trazar a mano gruesa algunas cuestiones que se registren no que vayamos digamos como con con el parche de solo hay pyme y si solo hay pyme ¿sabés qué? solo va a saber pyme y si vas a estar pensando en la inversión extranjera directa y ¿sabés qué? solo va a... o sea esos son los economistas heterodoxos que no registran en esta economía y que el desarrollo local va a estar esperando que siempre venga de afuera bueno claramente hay un piso de reconocimiento pero después esto de tenemos que tener gestores públicos que reconozcan las especificidades de ese territorio y que puedan leer y que tengan esa sensibilidad que esta es otra economía digamos ahí hay como una cuestión clave y del otro lado tenemos que tener también experiencias que dialoguen y que construyan con este con este municipio o sea esa es como una cuestión clave para ir construyendo esos consensos y bancándose el conflicto ahí hay un que habíamos compartido de la la entrevista a Anabella a Oscar al final la compartimos de las primeras clases ¿no? porque ahí era una de las cuestiones que en los distintos niveles que él había estado porque de hecho es un compañero que estuvo a nivel ahora está a nivel municipal pero estuvo a nivel nacional en el sur estuvo a nivel provincial y luego estuvo en provincia de Buenos Aires también con Gabriel Catopodis cuando estaba a nivel provincial y esta es una cosa que de lo participativo y de la especificidad del territorio que ellos van cocinando de larga data y bancándose el conflicto esa es como una de las claves porque como decía Oscar en la primera clase no es poniéndole como el pie a esta a esta economía y a estos actores y llevándoselo de las narices digo como para compartir parte de esa cuáles son las claves digamos esa me parece que para el replicar no sale como un moldecito la experiencia del gramín hablaba de réplicas y por favor que no salga de este curso el término de las réplicas porque es complicado digamos la idea es sin receta sino cómo vamos a leer con qué mapa con qué especificidad cada uno de sus territorios en la rueca como decía como decía Juanjo cada territorio con su magia ¿Alguien más quiere la palabra? Ruth quería quería proponerte esto una reflexión de algunos de los comentarios del chat con respecto a las mesas que me parecía importante retomarlo porque en gran parte del territorio las mesas de economía social están muy activas allí se encuentran organizaciones se encuentran organizaciones de todo tipo no solo las tradicionales como cooperativas y mutuales sino también sindicatos también clubes y están generando una intercambio y una asumir el territorio que me parece importante que lo tengamos presente porque también puede ser una fuente de articulación de acciones ¿no? no sé qué te parece Ruth si te parece hacer un comentario sobre esto sí por ahí no sé si todos están al tanto de qué son estas mesas del asociativismo que también es parte del INAES en los territorios de la impronta de Mario de abrir el INAES un INAES presente y si no los invito en la página de INAES hay una una parte que se llaman las bitácoras de las mesas y ahí se van sistematizando digamos no cual listado de cantidad de mesas abiertas sino justamente cómo se van resolviendo necesidades en plena pandemia solamente a veces el socializar la información de che en Balcarce se están tirando las papas y cómo se traen las papas de Balcarce a la mesa de asociativismo de Malvinas Argentinas en el conurbano bonaerense o en el sur esto de acercar de productores a consumidores en el propio territorio es una cuestión esencial de esto de estar a la mano y estos que antes no se podían pues mínimas además bueno cuando nos ponemos a resolver lo sustantivo y a discutir sobre lo sustantivo bueno estas estas nimedades efectivamente se 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 dejan a un costado y y ahí en las bitácoras se están se está mostrando eso entonces por ahí no sé si si quieren compartir si algunos de ustedes forman parte de de algunas de esas mesas y y si no digo los invitamos a la página que chusmeen al respecto hola Guillermo Ruth quisiera gracias Guillermo por tener en cuenta esta aportación que hicimos y siguiendo un poco a Juan José esta posibilidad a pesar de que estamos empachados nosotros hemos generado espacios tenemos un canal propio en YouTube dentro de la municipalidad para que se ubiquen nosotros tenemos doscientas cincuenta mil hectáreas bajo riego alrededor de entonces utilizando las primeras mesas territoriales que interactúa el consejo liberante también la federación de cooperativas la federación de mutuales y todas las organizaciones tenemos un espacio muy amplio donde tenemos acceso a la comunicación y vamos generando espacios de encuentro esto es lo que pensó Mario que en paz descanse en su momento que lo hablamos en Mariloche bueno y acá en Viedma lo estamos replicando porque bueno llegamos a de distinta manera con distintas alternativas dentro de lo que venimos viendo pero bueno simplemente para remarcar esto las mesas territoriales la complejidad a nosotros nos la resolvió la tecnología fijamos pautas y seguimos trabajando sistemáticamente por área y por sectores con todas las organizaciones comunitarias donde cada uno pone lo suyo el capital principal por supuesto lo fundamental es el liderazgo político porque yo fui uno de los redactores de la carta orgánica lo tenemos contemplado somos un municipio cooperativo de alguna manera y tenemos el reciclado la recolección de basura la separación el mantenimiento el sistema de medido perdón de estacionamiento de 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 bueno y articulamos con con el ministerio de educación y le prestamos porque nos delegó la provincia el mantenimiento de determinadas escuelas estamos en todos pero incluimos a todos es difícil a veces esto voy a citar o digo utilizar usamos creamos puentes ojalá pudiéramos hacerlo como dice el papa pero bueno tratamos de crear puentes y además lo paradójico de nosotros que enfrente tenemos a la localidad de Carmen de Patagones que la última ciudad de la provincia de Buenos Aires y nos une dos puentes y que también estamos incorporados a pesar de tener signos partidarios distintos pero como hemos constituido una comarca articulamos e intercambiamos por ejemplo SENASA nos autoriza a cruzar por ejemplo una cooperativa de porcinos de porcinos no perdón que tiene su propio matadero donde los asociados paenan le hicimos su propia sala de paena comercializan en la provincia de Buenos Aires porque SENASA nos considera una unidad territorial y lo llevamos esto por citar un montón de ejemplos los gremios aportan trabajamos con la tercera edad en acompañamiento que lo hacen distintas organizaciones pero digo en concreto y para no aburrirlo estamos empachados tenemos los ojos cuadrados porque ahora a un rato más salimos de este sub y tenemos reuniones de gabinete reuniones con esto con otro pero bueno hemos logrado lograr ese pequeño puente vamos a ponerlo como esos puentes provisorios digamos con todas las organizaciones desde las mesas territoriales porque al no haber presencialidad utilizamos la plataforma del municipio o a veces nos presta el gobierno la plataforma que también la tiene que es del mismo signo político y seguimos construyendo ciudadanía y bueno y como Ruth dice bueno y la experiencia del gran maestro dentro de lo que podemos y hemos avanzado muchísimo pero bueno este esto que bueno yo por ahí propuse hacer un pequeño PP es muy sintético pero con total modestia y bueno y después fundamentalmente cuando estemos en la parte de financiamiento porque no tenemos más al FONCAP que nos ayuda creo que en la última obra pública la alcanzamos a hacer con algo que quedaba de noza pero bueno y también es una cooperativa que hace el mantenimiento del sistema de riego de todas estas 250.000 hectáreas pero bueno nada gracias este aporte nada más buenísimo Iván gracias buenísimo Ruf como ves te parece que vayamos cerrando vamos cerrando y si hay demanda le vamos a pedir a José si esto sigue así sería buenísimo lo vamos a tener al maestro como no lo tengo escribiéndome en el chat pidiéndome cosas y le digo pero a que termine el cara a cara federal así que ahora le voy a decir que tiene tiene varios lectores acá buenísimo alguien más quiere la palabra nos vemos el miércoles entonces les parece entonces les agradecemos mucho la presencia convoquen a todos los amigos y amigues que puedan para que aprovechemos estos espacios para que sigamos trabajando juntos a ver si nos metemos con el con el tema de las plataformas que eso es bien innovador es bien distinto la factix se está con la la federación de cooperativas tecnológicas con una propuesta súper interesante y el municipio de Marcos Paya tiene desarrollos propios así que va a estar bueno va a estar va a estar bueno para aprovechar esa esa instancia así que bueno las y los esperamos el miércoles por aquí queda otra que el Webex gracias por todo nos vemos el miércoles chau chau linda vernos chau chau Gracias a todos, compañeros.